En el marco del Día Internacional de la Juventud, vamos a hablar sobre el Programa de Salud Integral del Adolescente. Es un programa integral que está coordinado por tres trabajadoras sociales, entre ellas Mariana Arguelles, Carolina García y Silvana Rodríguez. En esta oportunidad vamos a hablar con Silvana Rodríguez para preguntarle en un comienzo ¿De qué se trata el Programa de Salud Integral del Adolescente y cuál es su finalidad? Bueno, para contarte un poco lo que es el Programa de Salud Integral del Adolescente depende de la Secretaría de Salud, de la Municipalidad General Porredón y directamente de la División de Servicio Social de Salud. Nosotros somos Atención Primaria de la Salud y el programa se llama así porque tiene distintos ejes de intervención. Uno es el Consultorio Amigo del Adolescente que está ubicado en Ituzaingo y 20 de septiembre donde se hace toda la parte de asistencia como si fuera un centro de atención de la salud primaria de cualquier barrio solamente que este es para atención de adolescentes de 12 a 19 años. Después tenemos otro eje que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud que nosotros en ese aspecto hacemos talleres o bien nos acercamos a los distintos barrios a las escuelas secundarias, provinciales, municipales, organismos no gubernamentales a lugares de alojamiento de adolescentes y hacemos toda la tarea que tiene que ver con prevención y promoción. En general son talleres que tienen que ver con los intereses de los adolescentes y en su mayoría tienen que ver con salud sexual o derechos de los adolescentes o hábitos y cuidados del cuerpo. En este momento hemos abierto un canal de YouTube que se llama Consultorio Adolescencia MGP donde hacemos unos pequeños cortos que tienen que ver con algunos de estos temas nutrición, hábitos saludables, salud sexual, uso del preservativo. Vamos agregando a medida que van pasando los días otros cortos para que puedan acceder los distintos adolescentes de la ciudad. Otro eje que tenemos tiene que ver con la capacitación, el servicio que tiene que ver con las rotaciones de distintos profesionales que se están formando como son los pediatras que vienen del Hospital Materno Infantil que hacen sus residencias y rotan por este espacio como los trabajadores sociales del Hospital Materno, del Hospital Regional, de Inareps, de las PRIN que son las residencias integradas que se dan en los barrios. También hemos tenido licenciados en nutrición del Hospital Regional y a su vez también este año teníamos previsto dos rotaciones una de pediatría del Hospital Garrahan y otra del Hospital Tornu que bueno, por el tema de la pandemia se suspendieron. Otro eje tiene que ver con lo epidemiológico y todo lo que tiene que ver con cursos de capacitación. En ese aspecto hemos hecho un trabajo ya presentado en algunos congresos sobre la salud adolescente y la cotidianeidad de los adolescentes en Mar del Plata hay muy poco escrito, así que fue un pequeño trabajo que fue presentado en los congresos y en los trabajos y por otro lado hemos hecho un curso de capacitación el año anterior que lo íbamos a replicar este año para personal de salud, de educación y de los centros de protección o todos aquellos que trabajen con adolescentes. Estos serían los ejes de trabajo. Nosotros a su vez, dentro de lo que es nuestro trabajo, tenemos el consultorio, como te dije que está en Ituzaing 20 de septiembre, que funciona todos los días en este momento de 8 a 14, sino de 8 a 15 con atención a adolescentes de 12 a 19 años, como si fuera un centro de atención primaria barrial donde los chicos pueden venir a hacer sus controles de salud control ginecológico, oftalmológico, dontológico, cardiológico a su vez tenemos nutricionistas bueno, nuestros controles tienen la particularidad que son mucho más amplios que abarca la consulta, todos los aspectos que tienen que ver con la adolescencia con sus hábitos, con sus preocupaciones además de todo lo que tiene que ver con la salud, propiamente dicha, del adolescente La coordinación está a cargo de tres trabajadoras sociales que son las que vos nombraste al comienzo del programa Mariana Urgeyes, Carolina García y yo, Silvana Rodríguez nosotros hacemos la co-coordinación, estamos a cargo de todo lo que tiene que ver con el personal, con el lugar de trabajo y aparte somos las trabajadoras sociales de este equipo además que hacemos toda la parte que tiene que ver con trabajo de entrevistas con los adolescentes que muchas veces solicitan, por ejemplo, psicología que es una de las vedettes de este espacio pero muchas veces nosotros con algunas entrevistas que realizamos desde trabajo social podemos ir dilucidando algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de estos adolescentes y se trabaja de esta manera Es importante recalcar que todo lo que hacemos lo hacemos en interdisciplina ¿Qué quiere decir? Que cada adolescente que transcurre por este espacio primero tiene accesibilidad al espacio puede venir en forma de demanda espontánea nosotros tenemos también en funcionamiento de lunes a viernes de 8 a 14 en este momento, si no es de 8 a 15 tenemos en funcionamiento un WhatsApp al cual los chicos se referencian todo el tiempo para todas las inquietudes que tienen y lo primero es atenderlo después vamos viendo hacia dónde los referenciamos esto es importante recalcarlo porque nuestra prioridad es el adolescente como sujeto de derecho el adolescente que va en forma progresiva teniendo sus propias habilidades para poder hacerse cargo de su salud y una cosa que es importante para nosotros siempre es trabajar todo lo que tiene que ver con la educación y la recreación o el deporte de los adolescentes que transcurren por aquí qué importante ver a los adolescentes y a las adolescentes como sujetos y sujetas de derecho y en ese sentido preguntarte si crees que el sistema de salud en Mar del Plata está preparado para atender las necesidades de salud de los adolescentes con respecto a lo que vos me preguntás de si está preparado el sistema de salud para atender a los adolescentes nosotros hemos trabajado y trabajamos todos los que conformamos este equipo en otros centros de atención primaria de la salud la ciudad tiene alrededor de 32 centros de atención primaria en los distintos barrios digamos, preparados están y estamos todos a veces lo que sucede es que los adolescentes por ahí no quieren acercarse o les es difícil acercarse al espacio de salud donde se encuentra su mamá, su tía, su vecina la gente del barrio y por ahí este dispositivo o este espacio fue pensado teniendo en cuenta que por ahí los adolescentes necesitan un espacio aparte donde ser escuchados lo que no quiere decir que dentro de un CAPS no pueda realizarse esto es más, muchos de nuestros colegas muchos de los pediatras y clínicos de la ciudad y sobre todo de la atención primaria de la salud municipal lo realizan en sus propios espacios de consulta siempre dicen que lo más importante es tener la empatía y las ganas de atender al adolescente eso es como primera medida creo que tenemos un largo camino que el programa de salud integral del adolescente va generando estos nuevos espacios cada interconsulta que a veces tenemos a través de nuestros compañeros de otros CAPS hace que se vaya abriendo espacios dentro de los CAPS que tengan que ver con esto de ir siendo cada vez más accesibles a la salud hoy con la reforma del código civil los adolescentes pueden ser atendidos sin que vayan con un adulto pueden ser atendidos sin que vayan con su documento en mano digamos, ha habido un montón de cambios que se empiezan a dar pero como todo es un camino que vamos construyendo nuestro deseo como profesionales de la salud y formados en adolescencia es que estos espacios se repliquen en cada CAPS si no es un espacio exclusivo sí que dentro de la consulta la consulta del adolescente sea de esta manera o sea que puedan entrar solos que puedan tener más accesibilidad que puedan tener más tiempo en la consulta esto es primordial tener tiempo de escucha los adolescentes tienen muchas capacidades muchas potencialidades y saben claramente lo que a ellos les sucede entonces lo más importante es tener empatía y escucha para poder ofrecer un espacio realmente integral de salud sí, qué importante la llegada de los y las adolescentes al consultorio en este sentido se me ocurre preguntarte cuáles son las consultas que más reciben y si podrías mencionar algún consejo o algún dato para que los y las jóvenes tengamos presentes a la hora de cuidar nuestra salud con respecto a qué es lo que ellos demandan nosotros acá tenemos todo lo que tiene que ver con su control de salud anual pero digamos la educación sexual y todo lo que tiene que ver con el cuidado desde la sexualidad desde su propio cuerpo es una de las consultas que más tenemos por eso durante la pandemia nosotros permanecimos abiertos todo el tiempo al principio en forma telefónica bueno, el WhatsApp está abierto como te decía de lunes a viernes de 8 a 14 donde respondemos todas las mañanas aquellos mensajes que por ahí no llegaron a entrar en ese horario los respondemos al día siguiente pero lo más importante tiene que ver con eso con el cuidado de su cuerpo con el cuidado de su sexualidad de tener una salud sexual que no tenga que ver con embarazo sino una salud sexual placentera por eso acá nosotros entregamos métodos anticonceptivos de forma accesible solamente concurriendo aquí y después vamos haciendo los controles que correspondan en este caso nosotros tenemos muchos adolescentes que se acercan por test de embarazo por sospecha de haber estado con alguna persona y quieren hacerse el testeo de VIH y de VDRL que también lo hacemos acá con nuestra enfermera que es aquella que capta por ahí todas estas cuestiones bueno la utilización del método anticonceptivo y también todo lo que tiene que ver con las soledades hoy se está percibiendo y lo que nosotros venimos trabajando a lo largo de todos estos años llevamos cuatro años ya trabajando con adolescentes es que muchos de los adolescentes tienen grandes soledades entonces nos hemos instalado como un espacio para muchos de ellos de escucha muchos de ellos de organización de sus propias vidas de su proyecto de vida y bueno vamos acompañándolos en este transcurrir estos vacíos estas situaciones que ellos ven como situaciones de riesgo muchas veces se acercan ellos por sus propios medios porque por ahí algún amigo compañera o alguien ya ha venido acá a veces vienen a través de las escuelas otras veces por sus propios padres preocupados por lo que le está pasando y bueno y vamos construyendo con ellos este espacio para poder escucharlos lo más importante que va surgiendo acá es estas cuestiones que tienen que ver con el transcurrir de la adolescencia con estos vaivenes que tiene la adolescencia y necesitan ser escuchados bueno con respecto a esto de los consejos en realidad nosotros construimos con los adolescentes lo que tiene que ver con su propia salud porque varía de un adolescente a otro si le damos mucha importancia y sobre todo ahora en la pandemia lo hemos trabajado con algunos adolescentes el tema del sueño que es súper importante para crecer para estar bien para poder estudiar para poder hacer deportes para cualquier situación de la vida el sueño es importante por eso cuando hay una alteración y una alteración del sueño nosotros trabajamos en ese tema otro tema que nosotros para nosotros es primordial es la alimentación que sea una alimentación equilibrada dentro de las posibilidades que tienen por supuesto de alimentación acá tenemos chicos que vienen de todos los barrios de la ciudad y hay chicos y chicas que quieren ser veganos vegetarianos frente a eso nosotros tenemos el espacio para poder conversar y armar por ejemplo con ellos una alimentación que abarque todos estos aspectos y que sean lo que sean vegetarianos veganos pero que estén orientados y se pueda estudiar para que no les falte nada de lo que tiene que ver con la alimentación otro de los consejos que no sé si sería consejo pero si nosotros trabajamos fuertemente es que estén de alguna manera escolarizados en la escolaridad formal de una escuela en una aceleración en una capacitación laboral digamos nosotros en eso buscamos toda la amplia gama de posibilidades que hoy nos brinda el Estado para que ellos puedan acceder y es más a nivel privado hemos logrado un montón de becas en lugares de educación de deporte de recreación para que los chicos puedan hacer y el otro aspecto es este el recreativo que tengan un espacio donde puedan encontrarse con otros y otras de su misma edad porque el mundo del adolescente se la fuera no es adentro de sus casas entonces el consejo sería ese también que busquen espacios de recreación de deporte de baile de teatro lo que ellos quieran que tenga que ver con encontrarse con otros después por supuesto todo lo que bien tiene que ver con salud sexual nosotros ahí es nuestro fuerte es lo que más trabajamos en todas las consultas porque trabajamos por supuesto en el respeto a la diversidad sexual trabajamos en en que se cuiden para tener relaciones que tengan que ver con el placer con relaciones que tengan que ver con el poder decir que sí o que no a una relación eso se trabaja un montón porque hay muchas situaciones que hoy se están viviendo de digamos de violencias dentro de lo que tiene que ver con el sexo y hasta en las mismas parejas que ya se conocen entonces ese es otro tema que para nosotros es primordial que puedan tener relaciones sexuales cuidándose para poder lograr lo que digamos para nosotros es primordial que es el placer dentro de la relación sexual y bueno y después que sepan que existen espacios de escucha a veces en las escuelas a veces en los clubes en este espacio de salud que siempre busquen un referente que todo tiene solución siempre tratamos de tirar ese mensaje que todo tiene solución que tenemos que buscar lo positivo que tiene el adolescente siempre tienen cosas positivas siempre tienen características y potencialidades nosotros cuando hacemos algunas devoluciones a los adultos que nos vienen pidiendo ayuda arrancamos nuestra devolución trabajando sobre lo positivo que tiene el adolescente que está viniendo todo lo bueno que podemos sacar de ellos y podemos tratar de trabajar en conjunto para que puedan salir adelante de la problemática que sea pueden acceder a nuestro consultorio directamente como demanda espontánea como te decía hoy viniendo acá hay tu signo y 20 de septiembre en la esquina tiene un cartel que dice programa municipal de salud integral del adolescente lo pueden hacer a través del teléfono fijo 474-0545 o si no vía whatsapp que el número es 2235-943464 ese whatsapp está abierto de 8 a 14 que es el horario que hoy por el tema de la pandemia estamos atendiendo nosotros estamos haciendo atención presencial en muchos casos con horario con tapabocas con las medidas de seguridad está siendo muy difícil el tema de psicología pero si ya te digo hacemos todo el asesoramiento puede ser para que vayan cerca de sus barrios o para poder acompañarlos a través del teléfono pero que no dejen de preguntar que vengan se acerquen que aquí estamos esperándolos aquí y en todos los lugares donde tengan ganas de escuchar a los adolescentes bueno Silvina un poco para ir finalizando la entrevista me gustaría que nos cuentes cómo podemos hacer los y las adolescentes para llegar al consultorio y agradecerte en principio por la entrevista y por todo el trabajo que están haciendo con respecto al programa en salud integral de los y las adolescentes en este momento el servicio está restringido somos menos profesionales por el tema de la emergencia porque otros profesionales están abocados a otros espacios por lo tanto dentro de lo que es el equipo oftalmología y odontología son los dos servicios que tenemos como más acotados o sea no lo tenemos en este momento funcionando pero si los referenciamos a donde ellos quieran ir y aparte hay guardias tanto de oftalmo como de odontología todos los demás servicios cardiología gineco infanto juvenil bueno los controles de salud estamos haciendo algunos después todo lo que tiene que ver con psicología con nutrición y todas las entrevistas que hacemos nosotras de trabajo social que como te decía al principio tienen que ver con su vida cotidiana todo eso nosotros lo estamos recepcionando y si no lo podemos resolver aquí o no podemos darle una respuesta en general nos ponemos en marcha para que en cualquier lugar de la ciudad sean digamos tomados y puedan recepcionarlos así que bueno los esperamos ya sea por vía whatsapp vía telefónica o en forma presencial por supuesto y 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 Gracias.